Este miércoles 3 de mayo, con motivo del Día de la Santa Cruz, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Oaxaca, en conjunto con empresas privadas constructoras oaxaqueñas y el Instituto Tecnológico de la Construcción, salieron en caravana del crucero del Yepo rumbo al Zócalo de la capital, celebrando así el Día de la Santa Cruz y al mismo tiempo para exigir a las autoridades del Gobierno del Estado obras para las empresas oaxaqueñas y para la CEMIC. Las empresas privadas y los trabajadores demandaron que por seis años han dejado de ser tomados en cuenta para las construcciones que se realizan en la entidad oaxaqueña. Cabe señalar que la CEMIC Delegación Oaxaca ha señalado constantemente que desde las prebases para las licitaciones existen candados que los imposibilitan a participar en la realización de obras públicas del Estado, pese a la promesa de los gobiernos estatal y federal de que las empresas oaxaqueñas sí participarían en la construcción de obras con imágenes de Alfonso Vargas para MBM Televisión, Rafael Ventura. ¡Gracias!